hablemos un poquito solamente de overview de microsoft azure ventajas y desventajas principal ventaja la rapidez bueno como deciros no ni siquiera esto esto debería de editarlo porque no estoy convencido no estoy nada de acuerdo con esto no estoy de acuerdo esto en su momento si tenía sentido pero olvidaros ahora todos están igual pero esto no esto sí que es importante estas dos cosas joder de verdad que con la tableta digitalizadora y no tengo mi día en menudo churro fijaros esto sí que son ventajas importantísimas de azure si tú como tu empresa o el cliente veis que el 99% de vuestras máquinas van con windows server o en las bases de datos que utilizáis es sql server en un porcentaje alto de acuerdo o sea porque puede ser 50 50 y entonces se equilibra pero si es relevante la cantidad de windows server o sql server es cinco veces más barato que en amazon y vuelco cinco veces más barato en licencia o sea la diferencia de pasta es tremenda porque al final como son suyas ellos ponen el precio que quieren no pueden bajar lo que cuesta una máquina virtual porque costar cuesta pero la licencia sí porque el software ya lo tienen desarrollado entonces la pasta que os podéis ahorrar cuando son muchas máquinas es importante de acuerdo y luego además tienen una alianza con oracle cloud esto es importante también antes he dicho que la nube de oracle es un poco mierda pero el año pasado firmaron un acuerdo estratégico global entre azure y oracle cloud para que sus regiones donde las regiones por ejemplo en frankfurt en irlanda donde tienen presencia tanto en oracle como azure hacen una interconexión entre los dos servidores entre los dos data centers y entonces tú puedes tener tus máquinas virtuales tus aplicaciones todo eso corriendo en azure y las bases de datos oracle corriendo en oracle en oracle cloud y el tráfico que hay en esa red privada aparte de ser de alta velocidad que bueno que todas las conexiones cualquiera puede poner una alta velocidad o sea eso de conectar una cloud con otra cloud o sea es decir azure con google lo puede hacer cualquiera es decir telefónica te echa una interconexión entre esos dos entre tus dos proyectos sin ningún problema tú pagas al mes x pasta y ya está la gracia está en que aquí ese coste está condonado es decir esa conectividad te la damos y ya está ese es el acuerdo al final que han tenido no obstante os digo yo hay muchas aplicaciones que tienen que claro como están separadas la latencia sube aunque sea alta velocidad esa conectividad y hay aplicaciones como por ejemplo sap sap sí que os sonará no sap y demás los sap viejos no tienen tanta compatibilidad con bases de datos como los nuevos los viejos eran compatibles con db2 con con oracle con sql server y con con alguna más no sé si con teradata o una base de datos más el hecho está en que te exigen no solamente tener la base de datos sino que no puede haber más de x latencia entre la base de datos y la aplicación porque si una aplicación entiende como que es un timeout como me he ido de tiempo y te corta la comunicación vale entonces no siempre funcionan estas fórmulas pero bueno es importante esa alianza precios esto sí que es importante en azure es complicadísimo saber cuánta pasta te va a costar una cosa o sea es tremendamente complicado pero no solamente tremendamente complicado el hecho de que quiero decir siempre hay algún costo algún costo oculto vale tú te calculas tú luego veremos cómo se calcula cuando miramos el tema de facturación os enseñaré a utilizar la calculadora vale tú puedes hacer una estimación de pasta porque claro tú como de box lo primero que te piden antes de meter un desarrollo es oye píntame la arquitectura y dime cuánto me va a costar esto sabes cuánto me va a costar esto porque si no igual lo llevamos a amazon en vez de google cloud entonces tú tienes que ser capaz de calcular la pasta pues bueno os aseguro en en azure siempre hay costes ocultos vale 2 3 3 4 5 6 6 9 10 10